Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente Alcarac por el medio busca la punta. Por fuera lo hace el cañetano muy abierto a Stravinsky Dance y por dentro el Arrequín. Se suma al grupo Mil Ticket, también Don Octavio. En el grupo se aprecia a Opash, luego ganando terreno por el centro de la pista el Infiel. Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con el cañetano con ligera ventaja. Segundo Opash, tercero el Arrequín. Cuarto Stravinsky Dance, en el quinto lugar Mil Ticket. En el sexto lugar Alcarac, en el séptimo puesto muy cerca marcha Buen Amigo. Luego se ubica el Infiel, a continuación Admiral Cigney. Luego Don Octavio, último Cash. Están ingresando así a los últimos 700. El cañetano marcha en la delantera. Segundo Alcarac, tercero Arlequín. En el cuarto lugar Stravinsky Dance, en el quinto lugar el Infiel. Luego lo hace Mil Ticket. Van ingresando de esta manera a la recta final. El cañetano en la punta, segundo el Arrequín, tercero Opash. Cuarto Alcaraz y quinto muy abierto el Infiel. Último 250, el cañetano en la punta, segundo Alcarac. Tercero el Infiel, cuarto Opash. Último 150, el cañetano en la punta, Alcaraca cabeza. Faltan 50, el cañetano adelante. Alcaraca y Mil Ticket se mete por dentro. Faltan 100, el cañetano por el medio. Por dentro Mil Ticket llega a la meta. Tercero línea Alcaraca con el Infiel. Luego remata muy cerca Cash. A continuación en la Requín, Opash. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Entre los números. 5.000 Ticket. Y el número 8, el cañetano con Eduard Tolentino.